Bienvenido a su canal, aunque duela, aquí con la mera Abby. Vamos a hablar ahora sobre, mire, qué chistoso cómo los pandilleros fracasan y van a fracasar siempre al tratar de huir, de esconderse de la justicia. Y pues miren, eso es lo que pasaba con esos pandilleros que usted está a punto de ver, cómo ellos fracasaron al tratar de esconderse y ahora van directo a la mega cárcel. Y también vamos a hablar de un tema que muchos ya salieron a pegar el grito en el cielo y se trata de estos bichos, mire, ya se va a dar cuenta usted de qué le estoy hablando. Pues comencemos. Es que está bien claro, de verdad, que las pandillas ya no tienen cabida en nuestro país y está aún más claro todavía que por mucho que traten de huir o de esconderse de estos criminales, pues ningún terrorista se va a salir con la suya. Ningún terrorista escapará de la ley salvadoreña y así lo han dicho las autoridades. Y mire, por ejemplo, en este caso vamos a empezar con esta noticia de la PNC donde dice Kevin Daniel Flores Portillo, alias Peche, es un homeboy de la 18 sureños quien cuenta con una orden de captura por un juzgado de a popa por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado, hecho registrado en marzo del año 2017. Este sujeto, según él, ¿verdad?, salió huyendo hacia Guatemala para no ser enviado al SECOT. Lo más chistoso es que allá fue caer. Y aquí nos dicen, este sujeto huyó hacia Guatemala de la guerra contra las pandillas, pero tras coordinaciones con autoridades del vecino país, nada, ni les pasteles, lo mandan de regreso y ahora sí va a ir a podrirse allá al SECOT. Y será puesto a la orden de la justicia para que pague por sus delitos. Y mire, ningún terrorista escapará de la ley salvadoreña. ¿Ve? O también mire, como esta otra noticia, como lo dice también acá el ministro de Defensa Merino Monroy. Vea esto. Reafirmamos, no existe tolerancia a ninguna acción que promueva a estructuras criminales. Así que si usted se la quiere andar llevando de bravito, de marerito, pues usted, aténgase a las consecuencias. Después del gustazo, que se la quieran llevar ahí de machito, de bravito. Ay, ¿qué? Pues yo soy aquí, ¿y qué? Después no va a andar chillando, tal como le pasó a este bicho. Mire usted, Nahum José Ortega Luna, homeboy de la pandilla, también 18 sureños. Fue ubicado por miembros de la Fuerza Armada, allá en Urbanización Nuevos Horizontes, en Ilopango. Este, al momento de que le registraron, pues ahí el teléfono se le encontró la evidencia. Vamos a decirlo así. Evidencias en fotos y videos que ni modo, fueron su pase directo al SECOT. Porque él ahí pues andaba alucinando que forma parte o que se la quería llevar de pandillero. Y ahora será procesado conforme a la ley. Mínimo uno sus dos años se va a ir a echar allá por Bayunco. Si es o no, pues ahí va directo al SECOT. También dice, seguimos trabajando para garantizar la paz de la población con la guerra contra las pandillas. Vamos a erradicar de raíz cualquier rastro de estos grupos y las pandillas. Nunca más. Pues mire, este es el bicho Bayunco. Ve que se fue para, que ya va directito al SECOT. Aquí el bien campante bailando. Mírelo usted, mire esa plantilla. Que cualquiera lo ve y dice, eh, y no que a los están agarrando. Y este todavía dándose color. Pues este es el video que lo delató. Mire ahí la seña, ve. Más claro que el agua. Imposible. Y aquí está. Quiero ver si se puede ver bien. Bueno, que mire aquí tienen los dedos todos engarrotados. Que está haciendo la seña de la pandilla. Y aquí tenemos el tonelado Tretorito. Después con cara de mía está chillando. No que muy bravito pues. Ahora, ni modo. Acepte las consecuencias de sus propios actos. Es que este bicho bien cirilo va. Si ojo no. Pues mire ahí las señas lo dicen todo. Y ahora, que las pague. Es necesario de verdad que se borre de la mente de todos los jóvenes. De todos los niños de las nuevas generaciones. Ese virus tan asqueroso de las pandillas. Todos sus actos delictivos. Todas esas sus señas. Sus distintivos. Todos sus ritos. Todas sus representaciones. Que pueden incentivar a la juventud a querer ellos andar intimidando. A querer ellos andar copiando eso. Sembrando temor. A ser violentos. Y ya ni se diga criminales. Así que aquí va. Pero aquellos ya van a decir que por andar aquí bailando. Se lo llevaban. Van a decir que. Ay no. Es que aquí un calambre le dio en los dedos. Y por eso se lo llevan. Como no. Ya va a salir aquella. Mire como esta imagen. Que la verdad si me meto en la risa. Que dice. Ya va a gritar. Libérenlo ya. Cabal le hicieron la fotito aquí. A la defensora de estos inocentes. Y espéreme. Que eso no es todo. O sea. Ya que ellos van a decir. Ay. Es que ahora hasta bailar es prohibido en esta dictadura. Ay. Ahora hasta que se le acalambren los dedos. Y casualmente haga usted las señas alusivas a las pandillas. Ay. Se lo llevan preso. Pero que tendrá que decir de esta jaina. Jaina es mujer. O una marera pues. Una pandillera. Que cayó con muchísimas porciones. Mire. De esta hierba mala. Que van a decir. Es orégano o qué. De acá nos informa. Ay perdón. Que la garganta aquí me está molestando. Mire. Dice este tuit. Ve. Capturan a esta jaina. Esta pandillera de la MS-13. Que se encargaba de distribuir droga. Para financiar a la pandilla. Esta terrorista. Identificada como Alia Suri. Quien de acuerdo con información de investigación policial. Es miembro de la estructura MS-13. Mire. Ahí andaba ella. Haciéndole el favorcito. De vender orégano seco a los bichos. No pobrecita. Si hay emprendedora. Pues ahí andaba. Mire. Mireia. Repartiendo. Esta mala hierba. Para pasarle pisto. A la pandilla. Ve. Es una lástima. De verdad. Que estos jóvenes no aviven. Ustedes. Que no aprendan. Pues que no entiendan. Que sus acciones. Siempre van a tener consecuencias. A ver. Quien los respalda ahora. A ver. Quien va a velar por ella ahora. Y ella sola. No creo que haya hecho todo esto. Aquí hay más cómplices. Y ojalá ella suelte ahí la lengua. Y también se vayan con ella. Los que le ayudaban a empaquetar. A distribuir. Y a mover todo esto. Porque ella sola. Imposible. Y los papás sabrán en lo que esta bicha andaba. Pregunto yo. No sé. Porque dónde se van a poner a armar todo esto. Bueno. Lo importante es que aquí. A ella ya la sacaron de la calle. Ojalá que también caigan. Los que eran cómplices de ella. Ajá. Pero a aquellos. Le digo. Que ya andan diciendo. Ay no. Que se quite ya el régimen. Dios guarde. Cómo le violentan. Los derechos humanos. A los delincuentes. Pobrecitos. Déjenlo ya. Que extrañan. Miren. Es que aquellos. Quizás han de extrañar. Ver nuestro país plagado de tanto delincuente. E inundado de sangre inocente. Niños. Siendo reclutados. Por estos delincuentes. Para que ellos tuvieran más poder. Incluso que los mismos gobiernos asquerosos. Que les permitieron tener ese poder. Entonces. Se enojan. Cuando ven este tipo de noticias. Ve. Por ejemplo. Aquí. Ya esta bicha. Que usted tiene acá. Pues ya va directito. También a la cárcel. Y va a responder ante la justicia. Por el delito de posesión. Y tenencia de. Orégano seco. Es usted. Para que hagamos ahí. Las salsitas. Pues ahí ya va. Ya directito. Al igual que este. Otro pandillero. Miren. Que cayó. Nada más. Y nada menos. Uno de los fundadores. De la pandilla. Quien andaba ahí. Reclutando a los niños. A los jóvenes. Para que formaran parte. De esta estructura criminal. Y así. Arruinar el futuro. De tantos niños. Jóvenes. Como el de todos los salvadoreños. Porque ahí nos andaban fregando a todos. Entonces miren. Aquí ya va. Directito. El fundador de la clica. Goteros locos salvatruchos. De la MS-13. Y este señor. Pues obviamente. Tiene antecedentes. Por mañoso. Por robo. Receptación. Por fundador de la pandilla. Ay. Pero ustedes. Como saben. Que él es pandillero. Solo lo acusan. Sin saber. Si va. A saber. Como uno. Le atina. Que es pandillero. Bien raro va. Y aquí están. Los tatuajes. Alusivos a las pandillas. Ahí. Sin y como defenderlo. Indefendible. Ay. Pero es que a aquellos. Esto no les gusta. Mire usted. Uno de los fundadores. Este era de los que más privilegios. Ha de haber recibido. En los oscuros. Años. Donde aquellos asquerosos. No gobernaban. Y les daban apoyo. Les daban poder. De respaldo a los pandilleros. Entonces. Gracias a Dios. También. Ahí va en la tanda. De los que se va. A ir a podrir. Allá. A la cárcel. Entonces. ¿Qué tendrá que decir. La comunidad internacional. De esos criminales. Digo yo. Criminales. Que por cierto. Mire. Allá. Los andan. Atacando. A ellos también. Porque qué terrible. Ver este tipo de noticia. Bueno. Se lo voy a presentar aquí. Bueno. Ahí está. Mire. Entonces. Criminales. Es que miren. Hasta donde ellos. Andan haciendo de las suyas. Acá por ejemplo. Dice esta noticia. De que una niña. Lamentablemente. Fue. Enviada al otro mundo. En un ritual satánico. Por dos. Ilegales. De la pandilla. MS-13. Esto fue. Allá. En Texas. Y por qué. Lo hicieron los pandilleros. Dígame. Ay. Es que ellos querían ofrecerle. Un alma a la bestia. Así lo declararon. Las pandillas. Entonces. Aún así. Si se atreverían a defenderlos. Ah. No. Pero como. Allá. Si los andan afectando a ellos. Entonces. Ellos. Si tienen. Todo el derecho del mundo. De aplicarle. Todo el peso de la ley. Aplicarle la justicia. Así como lo está haciendo. El presidente. Nayib Bukele. En nuestro país. O. Ellos. Si lo van a dejar en libertad. Así como vienen a querer. Meterse aquí. En lo que no les importa. Y a decir. Ay. No. Pobrecito. Les están violentando los derechos. Quiten el régimen. Y dejen los libres. Mmm. Ahí. Si no dicen nada. ¿Verdad? Pero. Aquí. Si les molesta. Que las autoridades. Miren. Ahí anden velando. Para que estos jóvenes. No. No se descarrilen. Aquí. Si les molesta. Aquí. No les gusta. Lo que está pasando. En nuestro país. No les gusta. Que nos cuiden. No les gusta. La participación. De la PNC. Con los niños. Que lancen programas. Para evitar. Que. Que. Ellos. Bueno. Para evitar. O alejarlos. De la violencia. Y así evitar. Que caigan en las garras. También. De las pandillas. Y que éstas. Vuelvan a reagruparse. No les gusta. Que ahí. Nos anden protegiendo. Que la policía. Ahora sí. Al servicio. Del pueblo inocente. No. Que hasta ellos. Estén desprotegidos. Y. Y. No puedan hacer. Absolutamente. Nada. En contra de las pandillas. Ahora. Gracias a Dios. Pues. Si. Todo. Es. Muy. Muy. Diferente. Entonces. Acá. No les gusta. ¿Verdad? Que. Que los jóvenes. Estén tranquilos. Que se evite. De la violencia. Ahí. Si brincan. Como. Este caso. Que le comentaba. Al principio. Mire. De estos bichos. De verdad. Que yo no sé. Qué le pasa. A la juventud. De ahora. Está viendo. De que en nuestro país. Ya no hay cabida. Para pandillas. Para la violencia. Que. Ahora. Si usted se mete en problemas. Tenga por seguro. De que sí o sí. Le van a llegar. Pues. Y lo van a enderezar. Y si usted. Como padre. No hace absolutamente. Nada. Por su hijo. Pues en la calle. Si va a encontrar. Quien lo ponga quieto. En este caso. La justicia. Las autoridades. Porque. Mire. Este caso. De verdad. Que muchísimos. Han salido. A pegar el grito. En el cielo. Dígame. Usted. Qué opina. Dice. Acá. El noticiero. Del Salvador. Siete estudiantes. Del centro escolar. República de Corea. En Sollapango. Quienes participaron. En una pelea. Que alteró. El orden. En la institución. Fueron detenidos. Por las autoridades. Entre los capturados. Están. Nayeli. De dieciocho años. Que tiene que ser una de ellas dos. Que sí están dando la cara. Y la otra es Kimberly Abigail. De diecinueve años. Junto. A cuatro menores. De edad. Mira. Aquí están atrás los bichitos. Y a ellas. Pues que si están grandecitas. Y todos serán procesados. Por el delito. De desórdenes públicos. En este estado de derecho. Tenemos el compromiso. De poner a todos esos individuos. Donde deben estar. Tras las rejas. ¿Qué opina usted de esto? Le comento. De que muchos. No están de acuerdo. Que hay. Es que. ¿Por qué los exponen? Como unos delincuentes. Si ellos solamente. Se estaban dando duro. Estaban arreglando. Ahí sus problemas. A trompadas. Eso no pasa nada. Eso es normal. Ahí. Dejen los que se maten. Entre ellos. Y así les gusta. Estos bichos. Así resuelven todo. Con violencia. Pues así ha salido. A decir mucho. Por ejemplo. Este. Mire. Le voy a presentar. Este comentario acá. Donde dice. Se llamó a la policía nacional. Para arrestar a niños. Que se pelearon. En el patio. De una escuela. Y el ministro de justicia. Del salvador. Ve esto. Como una gran victoria. De la cual. Alardear en línea. Perdón. También mire. Dice este otro comentario. Nos están robando. La libertad. De este régimen. No tienen por qué. Entrometerse en la escuela. Esas son labores. De la institución. La policía. No puede entrar. Interrumpir. Las labores. De la institución. Yo guarde. Ya no hay respeto. A las libertades. No sé. ¿Qué opinan ustedes. De estos comentarios. De verdad. Yo siento que esta gente. Como que. Desconoce. Todo el fenómeno. De la violencia. Y de las maras. Y han salido a brincar. Porque yo no sabía. Que la libertad. Tenía algo que ver. Con que se promueva. O se aplauda la violencia. O se deje pasar por alto. Ahí se están matando. Los bichos. Entre ellos. No importa. Este es. El derecho. De la libertad. A darnos en la jeta. Bravo. Esa es la libertad. Que hay en el salvador. No señor. De verdad. No esté promoviendo. O aplaudiendo. La violencia. Por pensar así. Es que estábamos. Como estábamos. En el pasado. Llenos de mareros. Después no podíamos. Ni salir de las casas. Y después. A todos. Se les salió. De las manos. Ese fenómeno. Y absolutamente nadie. Pudo hacer nada. Para erradicarlo. Sino hasta que vino. Y después de ese pleito. Que los demás. Buscan vengarse. Se hacen otro grupito. Ah pues hoy sí. Aquí venimos entre todos. Aquí va el otro grupito también. Se termina armando ahí una cadena. Y luego. Todo esto puede terminar. Hasta en tragedia. Miren. Si estos bichos. No son unos niñitos. Para decir. Ay es que pobrecitos. Ellos no saben lo que hacen. Señores. Y a esa edad. Los papás. Ya no los pueden controlar. Porque estos son bichos. Que de 16, 17, 18 y 19 años. Si a esa edad. Los papás. Ya no los pueden controlar. Y se deja pasar. De acuerdo. De peligroso. Y hasta se convierten. En potenciales criminales. En el futuro. Eso puede pasar. Aunque duela decirlo. Y si no se les detiene. Y si no se les pone quieto. Seguirán escalando. Hasta cometer delitos. Así como lo hicieron. Los pandilleros. Y eso es algo. Que ya no queremos. En nuestro país. Y eso es algo. Que todo el mundo. Debe entender. Así iniciaban las maras. Dándose duro entre ellos. Apedreándose entre los mismos estudiantes. Después se formaban grupos de vándalos. Después se formaba el otro grupo. Y ahí muchos salieron. Resultaron siendo pandilleros. Y de ahí pues empezaron. Todas las desgracias. Que ya sabemos. De nuestro país. Y obviamente. Es lo que no queremos. Como lo dice. El ministro. Gustavo Villatoro. Continuamos trabajando. Para hacer cambios de raíz. Y erradicar por completo. Esa cultura de violencia. Que algunos jóvenes. Todavía pretenden imponer. Y que ya no tiene cabida. En nuestro país. También dice. Tras la efectiva intervención. De nuestra PNC. Se capturó. A siete estudiantes. Del Centro Escolar República. Corea de Soya Pango. Quienes participaron. En una pelea. Que alteró. El orden de la institución. Mire. Bichitos de 13. 14. 15. 17 años. Y ya están. Dos que ya. Ya señores. Son mayores de edad. 18 y 19 años. Ya viejonas. Ya razonan. Todos estos bichos. Ya razonan. Lo que es el bien y el mal. Entonces. Ahora. Todos serán procesados. Por el delito. De desórdenes públicos. Y en este estado. Derecho. Tenemos el compromiso. De poner a todos. Estos individuos. Donde deben estar. Tras las rejas. No queremos. Más generaciones. Pérdidas. Y yo estoy. Totalmente. De acuerdo. Con esto. Aquí. Va un jalón de orejas. También para los padres. Nuevamente. Ojo. Para esos padres. De familia. Alcahuetos. El árbol. Se endereza. Desde pequeño. Cuando el árbol. Ya está torcido. Discúlpeme. Pero ahí. No hay. Absolutamente. Nada más. Que hacer. Que aceptar. Las consecuencias. De su descuido. De su alcahuetería. Y después. ¿Qué pasa? Ahí vienen las quejas. Ahí vienen los lamentos. Ahí empiezan. A buscar culpables. A echarle la culpa. Al otro. De su alcahuetería. De que usted. No tuvo mano dura. Pues déjeme decirle. Que ahora. Hay un gobierno. Que está dispuesto. A corregir. Estas conductas. Que ya no son permitidas. En nuestro país. Ya no queremos. Más jóvenes perdidos. Más jóvenes. Que anden incentivando. A la violencia. Se armen. Nuevamente. Otros grupos. Y ahí. Pues se empiece. A desatar todo. Y se empieza. A perder. Nuevamente. El control. De nuestro país. Así que. Usted. ¿Qué opina. De todo eso? ¿Está bien. Que hayan capturado. Estos bichos cirilos? O no. Pobrecito. Dejenlo. Hombre. Ellos estaban dando duro. Nada más. Pobrecito. Demuestren. Que en nuestro país. Hay libertad. Y dejen los que se den. En la jeta. Que se rompan. El hocico entre ellos. Dicen aquí. ¿Verdad? O como dicen. Algunos papás. Bah. Si te dejas en la escuela. Y no te defendes. Cuando llegues a la casa. Yo te voy a zampar más duro. A vos. No. ¿Qué es eso? Ya también. Todos. Tenemos que ir cambiando. Ese chip de violencia. Las cosas. Así. A las malas. Con violencia. Nunca van a traer. Nada bueno. Y después. Ahí andan las quejas. Los lamentos. Ay. Que Nachi Bukele. Es el malo. Que este régimen. Que la dictadura. Y que bla bla bla. Así que. ¿Qué le parece a usted. Estas noticias. Buenas noticias. Desde mi punto de vista. Donde. Ningún pandillero. Ningún criminal. Y ningún tipo de violencia. Pues se va a perdonar. O se va a dejar pasar por alto. Acá en nuestro país. Que ya mire. Ahí van todos. Los que pretenden ser pandilleros. Los que andan ayudándole a los pandilleros. Los pandilleros. Que andan huyendo de nuestro país. Ahora sí van directito. A la mega cárcel. Las cosas buenas. Se aplauden. Y las cosas malas. Pues obviamente. Ahí tienen las consecuencias. ¿Qué opina usted de esto? Por favor déjenme su comentario. Acá abajito. En el video. Y nos vemos. En la siguiente noticia. Un abrazo. Para cada uno de ustedes.